Hola, mis amigos, me gustan, me gustan. No sabemos que no nos gusta tanto ni nada, pero es que no nos gustan. Champagne. I'm going to try some champagne. OK, sorry for your father. No, it's a good reason. When I was so pregnant and my husband were upset Yeah, Angela. You know, if you have any questions, please wait until she can come in. But it's certainly possible to go the same place. You have to do it, You can't avoid it. Yes. ¿Cómo se haces con la familia? Sí, yo he visitado a casa porque yo he visitado a casa. Y yo he visitado a casa. ¿Has visto? 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 Es una escrita definida. ¿Has visto? ¿Has visto? Hoy vivo. Es la enginiata y tiene que ver el uso de la gente. La gente con un olivo, la gente con una buena idioma. ¿Has visto? ¿Has visto? La gente se sabe, me gusta, y me gusta. Y me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cuando hay gente, hay gente que está en la casa. Hay gente que está en la casa. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.